y bueno nos encontramos acá en un nuevo duelo de over user y bueno ya saben cómo va todo lo que es la sección más que todo son del duelo obviamente pero esta vez no es con el equipo y apuntando de una manera más competitivo un equipo que sí que sea bueno en lo que se de overdue ser muy buenas en equipo lo cual es equipo no es que sea el mejor equipo de obviamente mucho menos pero bueno es un equipo yo me poco a poco con este equipo iré por ser así evolucionando o modificando este equipo para que así sea un buen equipo sólido y así tanto gane batallas como también cierto la fuerza de así que bueno nos contamos ahora contra en el lujo no sé cómo se comenzará a eso pero bueno así que posiblemente los juguetes me ponemos porque quieren hacer con sus estudios o postearse de frente con danza dragón lo cual es tanto peligroso vamos nosotros somos no más fácil que está solo así que vamos a estar rápidamente a nuestro programa vamos a ver que hace posiblemente también sea estar solos ya que tampoco es que le vaya muy mal por ese parte o que lo retiran porque piensa que tal vez nosotros o no sea posiblemente es que no se quiere ya por lo cual se puede golpear o también puede ser que haya una muy buena predica al perro lo cual no estoy muy seguro pero quien sabe puede ser que también y bueno vamos a cambiar también rápidamente a nuestro arcanae para que el intimide que tampoco es que sea muy necesario sino más que todo porque así es un tipo de juego si se lo hace o si se gustea puede tener algo para golpear ya que este igual carona le aguantará ahora mucho mejor con su bosteo por la parte especial pero no tanto por la parte física por lo cual por ahí podemos puesto así agarrar un poco de ventaja vamos con un gran día de más aparte el no tendrá es que ha drenado la llama ahora se llama sobre la línea o sea en el juego subido y bueno esos tres prácticamente a menos que tenga un poco de boca que si también se le despliegue verla pero máxima que eso no tendrá para estar así que ok se confía se fía de que tal vez este me vaya voy a hacer un fuerte tal de tipo juego pero no tendremos que eficaz pero bueno y vamos a ver cuánto le quitamos con este vídeo inglés de un arcanae con chospa con cinta cinta elegida y que al canto es un destrozo para votar una loquita de no sé por qué no me atacó tal vez pensando de que yo no tenía algo para hacerle o tal vez pensando en que yo era el arte más defensivo tal vez y no le iba a esperar mucho ok también yo pensaba que iba a cambiar pero bueno no cambió así que si estaba quedando sin un rito tendría poder culto boca por tierra y o tal vez me iba a atacar con este para que el juego pero bueno hasta allá nos vamos a cobrar puerto ahora para que estamos más tranquilo ya que puede parar tranquilamente así que perfecto ya la dosa se danza o no falta porque importa mucho ya que está diferente de lo que es el proto así que bueno vamos a ir ahora nosotros con drenadoras espero que no tengamos por favor no tengas nunca perfecto se postea de nuevo porque sabe que no se voltea bien no voy a poder no voy a poder detener o tumbar mejor dicho al perdón con cascada no me puede atacar porque no me quitaría mucha vida así que lo mejor que tendría para hacerme sería lo que es un terremoto ya que no sería daño por la puta cero ya que debemos todo a pesar de un momento físico más que todo lo daño así que como no toca pues no saliera daño para hacer vamos a ver ahora con una trueno perfecto no viene muy bien que se guste de nuevo y aunque se poste tenemos poques como quinta son más partidos y ya los que le podemos ocupar así que se pico el ácido de trueno perfecto color así que ya está con drenadoras naturales lo cual este ya no es tan peligroso bueno no sé si ahora tan latigas y creo que si voy a vamos a darle un latigazo a este yardos hay tanto de motora lo mejor que tenía para hacerme bien vieron no me quita tanta vida bueno si me quita mucha vida pero no lo suficiente como para que el siguiente me tumbe ya que uno con los restos y me curo con entrenadoras que le expleten con lo cual este este yardos trajo como perdido ahora podría jugar cambiando a quedar guaja y drago y haciéndole un ataque poderoso vamos a cambiar saliendo porque si es que hace cascada puede decir que el agua ya que ahora dejará suerte de remoto de nuevo por lo cual hay dragón a tener limitación pues claro ok se paraliza no sabemos que hizo posiblemente no sabemos si es que nos predició mejor que nos predijo el cambio tal vez no así que vamos a ir ahora con un pulso dragón lo cambia posiblemente tengo chance de un lice y no tiene a un hombre ok acá me hubiera perjudicado mucho si estuviera tratado a la venta de pérdida por qué porque si hubiera tratado a la venta posiblemente este hombre tenga lo que es perfección y es obviamente y alguien cartón que tienen ataques para un barrio hacer necesitarle mucha vida a un bro pues me hubiera perjudicado mucho lo cual es un mal vamos a cambiar rápidamente a nuestro haidergo no me hace persecución ya que algo posible que no lo tiene o simplemente no así ya que no sería un bien está ahora ok perfecto activamos el tóxico ya que pertenece uno de los mejores focos para parar lo que es el hundio ya que esquiva los tóxicos un gran hacer muy posiblemente el sol ataque tipo siniestro el experto no aguantan bien así que ahora vamos con las trampas botas ok absol bueno le llamo el lapso de que en esta mano de muerte pero bueno me hace lo que desea no importa trampas botas y ahora con el 3s ya no se va a tener mucha vida ya que primero entra a jugar lo que es el las trampas locas y luego ya y bien así que ahora haré lo que es un latigazo para por si acaso si entra llorados más las trampas locas más en latigazos pues este llorados caiga así que bueno se aca por limón zeta lo cual le viene muy bien ya que aguantará mi latigazo uno sí y se curará con deseo así que muy bien y muy buena por parte de la menos que no la aguante no si la aguantó y se colocó en ese ahora por el concepto es un poco muy peligroso así que se llega a postear con lo que es maquinación o también con lo que es estudiar con las que puedo hasta puede llevar estos dos movimientos para buscarse tanto la velocidad como la técnica especial me pone un 2 o me digo por un seta normalmente tiene el rayo o la sombra y va de hielo así que si primero sacamos otra pero todo posiblemente tenga el rayo de hielo lo que no tiene no aprende la ansiedad más por lo cual estoy como de presa parte vamos a ir con un onda freno vamos a hacer que esto que ya está maquinación como me la graba se gusta mucho en la taxa especial es como un danza espada pero de categoría especial así que ok encima lo esquiva el onda freno lo cual nos viene fatal pero fatal ya que al tener restos este código mizeta no la va a liar mucho 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 vamos con otro de treno que tiene este tanto que esto posiblemente lo aguantemos tal vez no posiblemente es presta maquinación no si la aguantamos la aguantamos perfecto colamos en donde atrás no viene muy bien ya que gracias a esto hay y y en gasto más rápido por el seta ya que no se ha hecho lo que es un este actividad así que no viene muy bien es ahora va a ser de nuevo lo que es de ataque así que preveniendo eso vamos a cambiar aquí claro porque él no sabe que tenemos alguien así que no viene muy bien ya que él va a seguir atacando con lo que es de ataque espero hay que ataque perfecto no nos da y nos viene muy bien acá por el momento vamos a ganar mucha ventaja en este combate pero eso todavía no decide puede ser que ahora este podemos estar un cenó o cualquier otro porque se logra postear y nos nos quite mucha mucha vida nos vamos a ir ahora con no vamos a ver vamos con vamos con todo esto porque con todo esto porque puede ser que haga por la compra ahora ya que él va a vestir uno de mis etanes así que voy a cambiar a todo x para lo que es ok bueno se gustó se la fue mucho ya que si se hubiera quedado le hubiera hecho lo que es un valor y lo ver está mucha vida no lo hubiera tumbado mucha vida vamos a ir con tajo aéreo tajo aéreo el cual puede retrocederle y aparte se puede pasar perfecto si lo sucede así que no viene muy bien eso es lo que quería lograr quería enseñar a la gangar esquivar sus tres ataques que no iba a ser y ahí se caras 2x aguantar sus movimientos subo las sombras que dejó haciendo la fecha ya que es normal hasta ahora y simplemente ahí a gracias a trajo a tajos a ellos pues ir este cargando a este polo 11 este miro teje y el parte salió muy bien no sé por qué no hizo con la sombra ya que yo si para él lo hubiera hecho por la sombra para por eso sí sí que el gengar se queda así que ok lo detira porque quiere guardárselo los ata alumnos no importa vamos a también nosotros a perros y de parte nos curamos vida él ya perdió dos gusteos que fueron por los datos maquinaciones que se votó aparte está paralizado por lo cual este hombro en lo que va a querer hacer es el campana cura yo no me quedo porque no es bueno si le hago un atreno a un menace con sincronía me pasa bien respiro no porque el tipo cura a la vida campana cura tampoco porque ninguna lo que montan con problema estado tampoco ya que aparte que no necesita mucha vida no me serviría mucho así que lo mejor acá es cambiar a nuestro querido con él y por qué a con que el dos porque podemos aprovechar este turno que él va a hacer o deseo o campana cura para colar lo que es un corpulencia ok y no contó si no está mal ahora nosotros vamos a ir ahora con un hielo y por qué con un puño de hielo porque a menos que este poligón tenga protección va a ir por deseo bueno no tendremos sentido el puño de hielo pero posiblemente cambia el diario así que no sé vamos a ir con un corpulencia ok perfecto por protección no me importa no me importa protección no importa ya que el puño no tiene mucho peso por lo cual eh aguantará todavía los turnos que vaya a pasar con este veneno así que no hay problema corpulencia y a un puño de drenaje tumbó al haxodo el puño de hielo tumba el yarados un puño de drenaje tumba el umbron un ultra puño o puño de drenaje tumba este poligón zeta y el último porque posiblemente también lo pueda tumbarse así como si con puño de drenaje ok campana cura se quedó no importa se curó la paralisis del yarados y del poligón zeta lo cual no está nada mal pero este umbron va a caer a menos que tenga todo de física no lo aguanta perfecto recuperamos la vida y el veneno por ahora nos quita un poquito de vida no está nada mal por lo cual ahora los turnos que nos quedan podemos de nada ok tiene un estado ok esto cambia grande eh muy mucho la cosa ya que con cupel no tengo mucho que hacerle a este eh starni ya que ataque lucha no le son muy eficaces eh puño de hielo tampoco es que le quite mucha vida aparte tiene psíquico por lo cual me puede hacer mucho daño está el psíquico no tiene psico carga ya que hoy me está viendo con psico carga pero bueno no lo tiene ok me baja la defensa especial lo cual no me conviene nada pero para nada eh que me baja ahora lo voy a dejar morir a este perdo y se dirán porque es que aún tienes al diablo vivo al factor vivo que te pueden hacer mucho daño y muestra tu perdón para hacerles para hacerle para dinero cierto pero es que mi perdón ahora está con corta vida y no tengo una manera de curarlo eh justo así así que lo mejor será eh dejarlo hasta morir con el vado de hielo con lo que me gustaría hacer de esta parte una colapia especial si tuviera más vida hubiera sacado ahora a Toequis pero lo malo es que no tiene eh no tiene mucha vida así que eso es muy perjudicial muy perjudicial mejor dicho vamos a sacar ahora a Toequis y por qué para hacer lo que es un onda trueno porque ya si es que se queda hacerme lo que es el vado de hielo pues la pasará mal así que onda trueno radio hielo no me importa lo aguanto porque este Toequis es defensivo especial ahí está miren la vida que me quita aparte de la esfera así que onda trueno eh que está arme paralizado ahora vamos a ir con Tajo con Tajo aéreo y si es que cambia a Paragon Zeta lo tumbo si es que cambia a Kiara 2 lo tumbo así que cambia a Haxoros le hago mucho daño con lo cual ya está un tanto perdido vamos a ir con Tajo aéreo perfecto son más rápidos Tajo aéreo retrocede o se paraliza ok no se paraliza en este lugar tiene mucha suerte no está nada mal rayo tampoco me va a tumbar ahí está no me tumbo esto se vio por la vida espera y cae ahora estamos en una posición muy buena eh más o menos ya que aunque aunque si es que se bostea Haxoros o Yardos ahí ya la tengo perdida pero si es que no se bostea ninguno de esos dos poques la tenemos eh por si así ganada ahora tuvo mucha suerte este Yardos al no caer del este como se diría de este de las rocas pero bueno vamos a ir con Kambanagura porque no importa ya porque esta cascada me va a tumbar así que ya está muerto por si es de Tokis no está nada mal ha hecho muy bien su trabajo y ahora como les digo antes hace unos momentos por si yo ya tenía entre comillas el duelo ganado pero vieron ahora que por algunas circunstancias pues ya el duelo va más o menos por ahí pero bueno no importa eso mucho ya que con Arcanite tengo lo que es velocidad extrema y esto eh Arcanite atacante físico eh Choice Band o sea con cita elegida su velocidad extrema va a quitar mucha mucha vida por lo cual ahora Arcanite aún lo necesito contra Polimon Z así que si me lo saca ahora perfecto ya que me viene muy bien se clava con las trapas locas y este velocidad extrema lo va a tumbar definitivamente velocidad extrema y adiós Polimon Zeta si me sacaba Hapsorus ahí si hubiera tenido un poquito más de problemas pero bueno que me sacó primero a Polimon Zeta así que bueno decisiones de él yo no tengo nada que ver así que ahora nos saca a Hapsorus y obviamente de nuevo le voy a hacer lo que es explosión extrema y aunque no lo tumbe no me importa ya que aún tengo a lo que es conflicto todavía a full de vida para hacerle lo que es un puño de drenaje y tumbar y por qué no sacaría a Gengar o a Haidrego porque Hapsorus le supera en velocidad creo bueno a Gengar no pero ok esto me la ha liado me lo hubiera liado si se hubiera aguantado mejor el nanzadragón ya que así con un nanzadragón digo el velocidad extrema ya que con un nanzadragón metido a este Hapsorus me podría si haber tumbado de un golpe a a compilio pero bueno lo bueno que el velocidad extrema de una canada de Chojivan le quitó la suficiente vida como para que el siguiente tumbe a este Hapsorus ahí está perfecto y conseguimos lo que es la victoria así que bueno nos votamos al New York fue un gran combate estuvo a punto de liármela mucho lo que es con su Hapsorus con su llaro pero lo bueno que estaba perdón y también tuve X contra el Polimon Zeta para lo que es salvarme un poco lo que es el combate así que bueno espero que os haya gustado este combate ya saben este es mi equipo el cual yo voy a ir por decirlo así trabajando o modificando algunas cosas y haciendo algunos cambios para que así sea un buen equipo de Overducer de Overducer no digo que el mejor pero si uno de los uno de los más buenos con lo cual ya saben cualquier sugerencia para el equipo o cualquier sugerencia de por si para lo que es el video es una caja de comentarios yo simplemente lo leo y ya veremos eh ya veremos para lo que si es mejorar así que bueno eh otra cosa que iré comentar es que la mayor tiempo que paso lo que es en el juego la paso con lo que es el chat así osea un chat así abajo osea no veo lo que ustedes me escriben por ahí por lo cual si es que alguien me suscriba o si es que alguien no se habla habla por el por el chat de tanto de canal o global no lo veo o si es que por si me llamo por ahí no lo veo es por eso es porque la mayoría de tiempo del juego lo paro así con el chat acá va y no es porque quiera sino para que no me mande para no distraerme tanto en las cosas que hago acá en el juego por lo cual lo mantengo abajo aunque de vez en cuando también lo mantengo lo que es arriba para ver lo que escriben así que eh ya saben si es que no si es que me demoran responderles o si es que de por si no llego a responderles es por eso porque el chat lo tengo así abajo así que no es porque no quiere responderles y nada de eso así que ya saben así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau